El rector de la Universidad Politécnica de Valencia, Francisco Mora, y su homólogo de la Universidad Tecnológica del Chocó, Eduardo Antonio García, han firmado un acuerdo de colaboración interinstitucional. La finalidad de este convenio marco es fomentar el intercambio de experiencias y personal en los campos de la docencia, la investigación y la cultura en general. Hemos recibido alumnos financiados por parte de la Universidad del Chocó que han completado aquí sus estudios, tanto en máster como en doctorado, y estos propios alumnos están alimentando más la colaboración, si cabe, y desde varios cursos académicos se vienen estableciendo vínculos estrechos y ya el tema de investigación ya alcanza proyectos destacados. La Universidad Tecnológica del Chocó es una institución pública, ubicada en la ciudad colombiana de Quibdó, fundada bajo el nombre de Instituto Politécnico Universitario Diego Luis Córdoba en el año 1968, imparte en la actualidad 40 programas de pregrado y otros 11 de posgrado. Esta universidad lo que trata es de fortalecer los procesos de investigación que generen el conocimiento y las estrategias para la conservación y el aprovechamiento de esta riqueza natural que hay en esta región. Con la rúbrica de este acuerdo se consolida la relación entre las dos instituciones iniciada hace años. Se empezó con los antiguos programas en Colombia, se continuó posteriormente con financiación de AECI y distintas organizaciones españolas, se ha proseguido con el proyecto COPEN a través de Erasmus Mundus, financiación europea, y ahora actualmente ya con financiación de Colombia, pues seguir esa relación y consolidarla. Para llevar a cabo los objetivos recogidos en el convenio marco suscrito entre la Politécnica de Valencia y la Universidad Tecnológica del Chocó, una comisión de seguimiento integrada por representantes de las dos instituciones será la encargada de elaborar periódicamente un balance de las acciones realizadas. El acuerdo suscrito tendrá una validez de cuatro años con posibilidad de renovarse.